¡Muy bien, señoras y señores! ¡Muy bien, amigas! ¡Muy bien, amigas! ¡Muy bien, amigas! No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Señor amante, usted Señor amante, lo quiero y creer ¿Y quién lo dice? La nena sexy de la salsa